Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema Hoy día vamos a develar un misterio de la famosa batería de Bagdad Eso fue descubierta en Irak, hace más de 2000 años Incluso 200 años antes de Cristo, o sea que 2220 años por lo menos tiene esta batería La batería que descubrieron es como esta Está puesta en una vasija de barro, yo voy a tratar de imitar la batería Y de esa forma vamos a hacer un estudio de su funcionamiento y si es real que podría haber funcionado En esa época no existía en absoluto la electricidad Pero entró la duda de que si la usaban o no la electricidad Debido a que en realidad es una pila electroquímica Que ahora les voy a explicar cómo y por qué dudaban que realmente puede ser una pila Yo voy a tratar de replicar esa batería acá en cámara junto con ustedes Y a su vez les voy a explicar químicamente cómo podría haber funcionado Esta es una vasija de barro como en la época De paso la voy a dejar hecha acá en mi escritorio Voy a tener una pila de Bagdad Es muy importante ya que tiene más de 2000 años de antigüedad En realidad encontraron una vasija como esta Y tenía dentro de la vasija un caño de cobre Como este, acá Más un hierro en el centro del caño Que no se tocaba entre sí Yo hice acá algunos elementos para poder armarla Estoy introduciendo el hierro dentro del cobre No se tiene que tocar el hierro con el cobre Estoy usando una varilla de hierro roscada porque tiene mayor superficie Puede ser una varilla recta Igual que esta, un tubo recto de cobre En realidad la pila original venía con alquitrán Yo le voy a poner esto Que es una especie de masilla o plastilina Para tapar el agujero acá abajo Ya le dije, no se toca una con el otro Le voy a poner esta tapita Que es de alquitrán Y ahí va a quedar armada La pila de Bagdad O la batería de Bagdad Así la encontraron hace 2000 años atrás Pero nadie suponía que podía llegar a funcionar como una batería Y un científico Después de la Segunda Guerra Mundial La vio en el museo en Bagdad Y se le ocurrió la idea de que podía funcionar como una pila ¿Por qué? Porque hay dos elementos Es una pila galvánica en realidad El cobre con el hierro produce una tensión Que ahora vamos a ver si es cierto Pero para que eso produzca una tensión Es necesario que tenga un electrolito El electrolito es ácido Y en esa época no había ácido Entonces, ¿qué pensaron? ¿Qué podría haber usado de electrolito? Si no había ácido, bueno, ¿qué puede ser? Yo ahora tuve una experiencia Yo vivo en Mendoza y se fabrica vino Entonces, el vino cuando se echa a perder O cuando se airea mucho Porque hay que hacer la fermentación Ni tapándola muy bien Se transforma en ácido acético En vinagre Yo hice una experiencia El año pasado Para hacer un poco de vino Que ahora se lo voy a mostrar En esta damahuana Yo molí uva Y la eché acá adentro Tuve un fracaso Porque se me transformó en vinagre Que en realidad es ácido acético Entonces, ¿cuál fue la suposición De pensar que en esa época Si no había ácido Lo que sí había era vinagre Porque el vino es muy antiguo Entonces yo hice la experiencia De echarle vinagre A estos dos elementos Que ya venían en la pila de Bagdad Que sí lo comprobaron Es cobre Un tubo de cobre Con un tubo de hierro En este caso Yo puse una varilla roscada Porque aumenta la cantidad De superficie La tensión que va a tener Esta batería Si es que tiene Va a depender Del Del ácido que va a tener En este caso Va a ser ácido acético O vinagre Del mal vino Que yo hice en ese momento Voy a probar el vino Malo Que es vinagre Está muy avinagrado Yo lo dejé Porque puede servir Para Justamente para hacer vinagre Acá tengo una Un recipiente con vinagre Y voy a llenarla A la vasija Para hacer La función Del electrolito O sea Que si en la antigüedad Existía el vinagre También puede existir La posibilidad De usar un ácido Vamos a ver Que pasa Ya le digo En esa época No había ácido sulfúrico Pero sí había Vinagre Que es ácido acético Bueno Ahí la he llenado Con vinagre Y ahora En este momento Lo que voy a hacer Es medir La tensión A ver si es cierto Que produce algo De electricidad Voy a poner el tester Lo vamos a poner Mirando a la cámara Voy a medir la tensión El positivo El positivo en el cobre Y el negativo En el hierro Me voy a parar Así yo también Veo el Mire Ahí hay 0,4 volt Medio volt 0,5 Medio volt Es la tensión Que genera Quiere decir Quiere decir Que en esa época 2000 años antes Donde no había Ninguna experiencia Ni había ninguna Forma de hacer electricidad Apareció esta Vasija Es explicado esta vasija Y de paso La voy a dejar acá En mi laboratorio En mi escritorio Porque es una Antigüedad Y va a ser Una pila de bagdad Que voy a tener yo En mi casa A ver Ahora lo voy a volver a medir Voy a invertir los cables Y tiene que darme Menos 5 volt Ahí da más 5 volt Y si lo invierto Menos 5 volt Ahí se pueden dar cuenta Que funciona perfectamente Como una batería Solamente que cada elemento Tiene 0,5 volt O sea Medio volt Medio volt Bueno Genial Esto fue inventado antes Que en el 1800 Por ejemplo Se aparecieron Las primeras pilas galvánicas Y donde apareció La primera batería De De plomo La cantidad de tensión Que genera La batería Es función De los materiales Que usemos En este caso Se usa Cobre Y hierro El cobre Es más positivo Que el hierro Y cuando le echamos Ácido En este caso Vinagre Que era la posibilidad De que había En esa época Puede haber habido Vinagre La tensión Es de 0,5 Medio volt Bueno Pero si nosotros Quisiéramos Prender un led Como en este caso Que quiero hacer yo Necesito Poner Varias En serie ¿Por qué? Porque el led Funciona Con un volt Y medio mínimo Y si tenemos 0,5 Cada dos Vamos a tener Un volt Acá habrían Dos volt Si la pongo En serie ¿Qué significa En serie? Positivo Con negativo Positivo Con negativo Pero Yo he explicado También acá Esto Que es mucho Más chiquito En realidad La tensión Que es el voltaje Los 0,5 volt Depende exclusivamente De los dos materiales Que usamos En este caso Es hierro Y cobre No depende De la superficie La superficie Depende Los amperes Los miliamperes O amperes La pila Que yo hice Primero La más grande Tiene mayor cantidad De superficie Por lo tanto Va a tener Más cantidad De amperaje En realidad El voltaje Que es la tensión La diferencia De potencial Entre un elemento Y el otro Depende De los materiales Que use En este caso Cobre Y la diferencia Es 0,5 volt La mitad De un bol Y ahora Le voy a echar Vinagre A este sistema Para que se activen Ya le digo Es un caño De cobre Con un fierrito En el centro De hierzo Y esto es Vinagre de vino Que lo hice yo Un vino Que me fracasó Se transformó En vinagre Y ahora lo uso Para el experimento ¿Qué les parece? Yo vivo en Mendoza Es una provincia Vinera Y tengo incluso Un parral Acá en mi casa Que el año pasado Traté de hacer vino Y lo que me salió Fue vinagre ¿Por qué? La falta de experiencia Se me entró aire Y fue todo un fracaso Bueno Le vamos a echar El ácido acético Lo vamos a decir Más bonito Que es el vinagre Vinagre de vino Dice yo Bueno Y vamos a conectar Este Es el positivo Con el negativo Del medio El negativo Es el hierro El positivo Es El Cobre Con el negativo Del hierro Otra vez Y vamos a tener Un positivo Que va a salir Del cobre Y un negativo Que va a salir Del hierro Bueno Acá tengo Dos volts Porque tengo 0,5 Más 0,5 Un volt Más 0,5 Un volt Y medio Más 0,5 Dos volts Si yo mido Cada una de las celdas Las voy a medir acá Para que usted lo vean Deben estar 0,5 Ahí 0,5 Acá 0,5 Acá Bueno Esos próximos a 0,5 Bueno La estoy viendo yo Y en los dos extremos Tiene que haber Dos volts Ahí cuando 1.9 A ver Me voy a parar A mirarlo Ah No, no Es que falta Se hace Hace Falso contacto Mis manos No tiene 0,5 No tiene 0,3 No tiene 0,4 El segundo Bueno Eso depende Del yes Bueno Pero ya está Superando El voltaje Para prender un LED Porque yo con Con mucho menos De 0,5 No me iba a funcionar El LED funciona Con un bol Por lo menos Un bol y medio Este es el negativo Lo voy a poner Al negativo el LED Este es un LED color verde Que cuesta más Prenderlo ¿Está fallando algún contacto? ¿O no anda? Ahí está Mire Arrimada la cámara Que se vea bien Lo prendo y lo apago Mire Esta es una pila De Bagdad Transformada En una serie Para que llegue La tensión necesaria Si yo pongo más Voy a tener 12 volts O el voltaje Que quiera Cada celda Produce medio volt Ahora voy a ver Si prendo Un LED rojo Ahora voy a prender Un LED rojo Al revés Ahí está Este Mire Estoy prendiendo Un LED rojo Ahí la vamos a notar más Se me mueven los cables Por eso hay falso contacto Lo voy a dejar prendido Ahí está Prende bastante fuerte A ver Un segundo Un segundo Que yo leate bien Los cables Y lo voy a enfocar Al centro de la cámara Este Es el contacto De la batería Está fallando Pero esto tiene Unas pinzitas Tengo que poner Bueno Ahí está Lo voy a poner De frente a la cámara Bueno Fíjese lo interesante A ver Para Esto Ahí está Ahí está Fíjese Hice una batería Con cuatro pilas De bagdad En realidad No es una batería Es una pila Porque no es una batería Porque no es cargable Porque muchos diríamos Bueno Esto es energía infinita Listo Se acabó el problema Conseguimos la energía infinita No El problema de este sistema Es que se está consumiendo El hierro Los metales Se están consumiendo Por la acción del ácido Y produce una diferencia De De iones Entre Entre el hierro Y el cobre Si fueran dos materiales Iguales No se produciría La tensión Después En el 1800 Hicieron muchas Pilas Como esta O batería Pilas Porque iban poniendo En vez de paralelo Como acá Una capa Sobre la otra Y se llamaban Torres o pilas Por ejemplo Voltas Fue uno Que hizo La torre de Volta Que en realidad Es una pila De Cobre Hierro Cobre Hierro Así Hasta formar El voltaje Que querían Antes de la generación De electricidad Con Dínamos O generadores Se usaban Todo Este tipo De cosas Baterías O pilas Produciendo La diferencia Entre dos Metales Actuando Con un ácido Como en este caso También se puede hacer Con soda cáutica Que es Una solución Alcalina Bueno Ya vieron Entonces Cómo Funciona la pila Yo Estoy muy contento Con mi pila De backtrack La voy a dejar acá Es una pila Que para mí Va a ser una reliquia Y la voy a dejar andando Y cada tanto Le voy a medir el voltaje Por supuesto Que no va a bajar Va a ser siempre 0,5 ¿Por qué? Porque tiene que consumirse Todo el electrodo Cuando el electrodo Se consume En realidad No se puede cargar De nuevo Lo que hay que hacer Es cambiar el electrodo Y eso tiene un costo Porque el material El que se está consumiendo No es gratis Amigos La famosa pila de backtrack Existe Fue dos mil años antes De Mucho más Antes de Cristo Doscientos años Y dos mil Dos mil Doscientos veinticuatro Imagínense De que existe La pila esta En la última guerra En la última guerra Que tuvo Irak Con Estados Unidos Desapareció del museo Varias vasijas Como esta Que no se saben A dónde están Lo más grandioso De toda esta explicación Que lo he hecho Es una pila galvánica Que en el 1800 Ya la empezaron a hacer Con distintos metales La diferencia De De Polaridad Unos metales Más positivos Que el otro Se producía La transacción Acá De la energía Pero Lo más grandioso De esto Es que estuvo Hecha Dos mil Doscientos veinticuatro Años Antes De nuestra era De nuestros De nuestros días Imagínense Y nunca se supo Para qué la usaban Un Un técnico Alemán En una de las Incursiones que hicieron En la guerra También Se le ocurrió Que podía hacer Una pila O una ¿Por qué? Porque conocía Como conozco yo Que dos metales Dentro De un sistema De ácido Va a producir La generación De electricidad Pero vuelvo a repetir Lo más Misterioso Es que tantos años atrás Que no existía La electricidad Incluso No se han encontrado Cables Porque esto Hay que hacerlo Con unión de cable Ni un cable Ni nada Se ha encontrado Solamente Estas vasijas Como le digo Ahora yo voy a Poner algunas fotos De esa época Donde Es la vasija real Para que ustedes La vean como es Amigos Hasta la próxima Si les gustó Denle like Y comente ¿Por qué? Y comente